Estamos muy contentos, ya llevamos 7, 8 meses trabajando y bueno, adaptándonos a esta nueva plaza, a esta nueva localidad que nos trató muy bien, la gente nos sigue, seguimos aumentando en la cantidad de público creo que la gente se va muy satisfecha al entrar y bueno, tratamos de darle esa satisfacción Hablamos que están en un lugar muy estratégico de la ciudad también donde hay una avenida con mucho tránsito, muchos comercios el lugar es muy bien buscado, podemos decir Sí, justamente fue estratégico venir acá bueno, obviamente el estacionamiento, el movimiento, ayuda a la visualización del local y bueno, también ayuda a la circulación de la gente que siempre pasa y aprovecha a comprar la cosita que falta Además de lo que es los productos avícolas de pollo también ustedes tienen una amplia variedad en lo que son carnes de cerdo, carnes de vaca Exactamente, carnes rojas también trabajamos sobre todo el cerdo que últimamente se está viendo mucho porque sobre el aumento tanto de la carne vacuna y del pollo que dentro de todo lo subió, la acompañó a la carne vacuna el cerdo había quedado un poco relegado en ese aumento y se puso competitivo y bueno, acá prácticamente tenemos todos los cortes desde parrilleros hasta cortes diarios, llamémosle costeleta, cinta de cerdo, cinta de lomo y demás y bueno, la gente opta, digamos, opta bastante por buscar ese tipo de cortes hoy en día En este momento sabemos cómo es la cuestión de los precios de que sube, baja, digamos, cómo se manejan ustedes con respecto a esto y es un día a día, la verdad, es triste por la situación, digamos, a nivel país uno ve continuamente aumentos y bueno, uno también tiene que defender su lugar, ¿no? para seguir brindándole a la sociedad esta opción de... que son las proteínas, ¿no? de las carnes en sí y bueno, aumenta todo y tratamos de darle a la gente por ahí ofertas buscamos, tratamos de negociar con Carnave justamente a la empresa que nos vaya pasando alguna oferta en especial y bueno, un poco... De todo Te dejo el micrófono y la cámara para que saludes a tus clientes invites, ¿por qué no? a aquellos que aún no han venido para que se acerquen al local Bueno, sí, el que no haya pasado lo invito a que venga tenemos múltiples opciones desde cortes diarios, como ya dije antes y cortes de fin de semana, parrilleros, no parrilleros, hornos y bueno, todas las variedades tanto pollo, cerdo y carne vacuna en carne vacuna estamos haciendo solamente los cortes típicos que son asado, vacío y bueno, y salamín nada más por una cuestión de precio más que todo y no queremos entrar a competir, digamos, en otro rubro pero sí, los invito y espero que se lleven una linda experiencia Muchas gracias y muchos éxitos Igualmente, saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video